Hola a todos y bienvenidos a un videojuego que me facilitará a los desarrolladores del mismo para yo poder mostrárselos a todos ustedes. Esto es nada más y nada menos, como ya pueden ver ahí, Archana Naptis. Tengo entendido que es del tipo género Castlevania Symphorias of the Night o Metroidvania, o sea, un Metroidvania. Ustedes entienden. Pero más allá de eso no lo he jugado, así que como siempre ya de costumbre entre ustedes y yo agarrémonos las nalgas y vamos a ver allá qué pasa con este juego. Selección de dificultad. Experiencia central de la acción de la exploración, basada en plataformeo, puzzle y acción exigente por otro... ¿Por qué no me agarran...? Yo quiero plataformeo igual acá... Ok, vamos con normal porque no voy a estresarme en demasía con esto. Tu partida se guardará... Ok. Señal del save game, del save state. El tiempo es un lienzo y mi mano es su pincel. Al principio solo existía caos, inundando todo con su presencia. Todopoderoso creó el espacio y el tiempo y pobló el vasto vacío de infinitos universos. Contempló su creación y la denominó a Eterna. Incontables seres fueron alumbrados y orgulloso los liberó dotándolos de voluntad. El tiempo truncó su utopía. El tiempo truncó su utopía. Ambiciosos de poder, los seres creados comenzaron con la destrucción de su propia existencia. Dos grandes facciones surgieron, luz y oscuridad, dando comienzo a una guerra por la conquista del poder de Aeterna, el cual nunca les perteneció. Indignado, caos maldijo a sus líderes con la inmortalidad, obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio que tanto ansiaban destruir. Reina de la luz, rey de la oscuridad, malditos, lucharían a muerte por el trono de Aeterna y la restauración del equilibrio. El caído regresaría a la vida condenado a alzarse con la victoria y recuperar el poder perdido en la batalla. Caos, complacido, consiguió que luz y oscuridad alternaran su reinado, manteniendo un perfecto equilibrio hasta el fin de los tiempos. Hasta que la eternidad se extinga. Hasta el fin de toda vida. Vida tras vida. Vida tras vida. El ciclo eterno de la noche y el día. Vida tras vida. Vida tras vida. Vida tras vida. Ciudad Famélica, altar de los reyes, para modelos caídos. Ok, bueno, podemos ver la historia ahí. Hay un perfecto equilibrio que se mantiene gracias a la maldición de estos dos personajes. Estamos aquí con el Ray de la Oscuridad. Sí, nada de abrir la puerta al tipo que cayó del cielo y tiene aspecto de emu. ¿Y eso qué pasó por atrás? ¿Uno gigantes? ¿Uno muy pequeños? Altrato del lugar sagrado donde el monarca ha caído, deberá alojar los fragmentos. Ok, ya. Tengo mi espadita. ¿Por qué me dio por avanzar hacia atrás? No lo sé, me pasa en todos los juegos de este tipo. Primero hacemos hacia atrás, algo debe haber. ¿Puedo subirme acá? Sí puedo. Y aquí hay un pequeño plataformeo, bien. ¡Me pegó! ¡Me pegó un murciélago! A este tipo que directamente le golpeó un murciélago. Ven acá, ven acá. Bien, me golpearon también. Ya, podemos ver arriba a la izquierda que tenemos las cositas de vida. Tenemos cuatro puntitos de vida. Y todos me quitan algo y aquí sería todo, ¿cierto? ¡Ja, ja, ja! Puedo aparecer acá. ¡Ah! Como Dark Souls, ¿sabes qué? O Elden Ring. Ahora hay que recuperar las almas y o runas, según el juego, para poder recuperar la experiencia. ¡Ya! Ah, termino la idea, lo que se iba diciendo. Puedo darme cuenta que todos los enemigos, por lo visto, me golpean de igual manera. Ya sea el murciélago, ya sea el tipo con un hacha gigante. Y me voy de acá. Como creo que todavía no puedo hacer ese salto, nos vamos a devolver por el otro lado. Si estaba viéndose es que podíamos hacer una especie de World Jumping, pero no. Al menos por ahora no. Recordemos que en este tipo de juegos también vamos aprendiendo habilidades mientras progresamos por el mismo. No sé si estará la habilidad en algún momento de saltar por las murallas, por las paredes, pero lo dejo ahí como dato que eso pasa en este tipo de juegos. ¿Puedo recuperar la vida acá? No puedo. Bien, devolvámonos por donde veníamos. Nos subimos para aprender un poco la mecánica. Tengo volviendo a la Ciudad América. Mientras corro yo presiono todos los botones acá. ¿Qué está bailando? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se puede bailar ya? Bien, ahora espero recuperar mi HP, mi vida, pero no sé cómo. Aquí es donde comenzó todo. Debimos haber ido inmediatamente para este lugar, pero ¿qué más da? ¿Un portal? No puedo hacer mucho con él. Y aquí hay una cosita para... Exacto, responder cuando nos maten, que va a ser en cualquier momento porque tenemos un HP. Esto se debe hacer. Gadean, usa miedo si morirá. Ah, ok, tal vez voy a ponerle que sí, tal vez me esté omitiendo alguno. A ver. Por favor, que sea algo que se me esté oyendo y no sea simplemente, mira, muévete para acá, muévete para allá, golpe, que es ya lo que sabemos. Qué bonito el efecto del piso, como si fuese una cuerda. A ver, pulsar, pulsar. Ah, ok. Ah, ok, esos tutoriales no son necesarios, deberían dejarnos para que los averiguaremos nosotros. Ya, ya, ya. Eh, miren, qué bonito, cómo controlo la altura del salto, sí, qué bonito, qué bonito, qué bonete, qué bonete. Eh, sí, pasa compañía de... No mota. Bien, acá con el slime, también lo sabemos. Soltá por el bocito ahí, para ver qué era ese. Por lo visto era algo que no había que tocar, el terreno ese. Está bien, está bien. Checkpoint. Ok. Ah, ya vieron, esto es nuevo, vieron, eso no lo habíamos visto jugando por nuestra cuenta, y probablemente si nos tocamos con esta mecánica en el transcurso del juego hubiésemos llorado por sin saber qué hacer. Ya, y... Ya, ya, ya. Me gustó esto, porque miren, hay que presionar el botón de ataque cada vez que queremos rebotar. No es como otros juegos que tienen mecánicas similares donde simplemente mantenemos presionado el botón de ataque y rebotamos eternamente, ¿no? Aquí, si lo mantengo, paso de largo, ¿vieron? Bien, 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 bien. Ok. Ah, se refiere a esto, ¿eh? Uop, ya. Cierto que en algunos juegos podemos hacer eso para abajo y el botón de salto y pasamos la plataforma. Pobre Slimes. ¿Voy ganando experiencia al menos? Creo que sí. Directamente. Este es lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Ok, la camarita, la camarita. Ok, ¿no puedo rebotar en este? ¿Ya estás preparado? Bien, ogro desbloqueado. Siguiente entonces. Bien, vengan con esas mecánicas. Apliquemosla ahora en el juego mismo. Bien, pequeño checkpoint. La camarita, la camarita. Por ahí no se puede ir todavía. Hay una pared, no sé si en algún momento se podrá ir, pero bueno. Un slime. Soy Fonis y Soturikame el Anesta Usame Kudakata. Bien, pociones. Bien, el slime era más grande y se dividió en dos. Un clásico, solo que se me olvidó que podía haber sucedido. Imagino que también en algún momento podremos bradear el daño de mis armas. Porque ese pajarraco ahí no le hice nada con mis pasos. Punta habilidad. ¿Cómo subimos la habilidad? A ver. Ya, este es el mapa. Vamos con las mejoras. El comienzo. Empieza a mejorar todas tus habilidades de magia, sangre y oscuridad. Tengo uno restante. ¿Por qué no puedo mejorar esto? Problema de crítico, daño de arma. Ahí está. Ah, ya que eso ya estaba. Ya. Y ahí lo gastamos y aumenta el daño de nuestra arma cuerpo a cuerpo. Perfecto. Ahora sí, a los pajarracos que aparezcan por ahí vamos a hacerle un poco más de daño. Le hacemos uno, ahora le haremos uno y medio. O algo así. Esto ya lo habíamos visto del otro lado. Bien, una araña. Tengo que pegarle dos espadazos a la araña. Mi espada no es tan increíblemente épica como para ser un tipo... Es que vive... Ha vivido eternamente y que ha vivido eternamente. Me botó. Ay, sí que había algo abajo. ¿Está bien? ¿Estamos vivos todavía? Entonces, si no se le han dado cuenta, abajo a la izquierda tenemos un indicador de moneditas. Y no solo eso, sino que es lo más importante. La experiencia de nuestro personaje. Me tomaré la poción. Ay, la poción me recupera una sola barrita. Un solo circulito de vida. Ok. Puedo rebotar. Bien, también puedo hacer esto en los enemigos. Oh, puedo hacer un salto épico hacia arriba con los enemigos. Bien. Fragmento de corazón disponible. Ahora sí me dejan pelear antes de que me dañe el murciélago que está pegándome con sus dientes en mis nalgas. Cada vez que reúne atrás conseguiré un punto de salvo adicional. Eso es bienvenido. Rebotar. Los murciélagos son mis peores enemigos. Debería ser Batman, ¿cierto? Ay, me mataron. Como les decía, debería hacerme Batman. Después de todo el miedo a los murciélagos fue lo que lo llevó a crear ese símbolo. ¿Cuánta experiencia perdí? No me di cuenta eso al morir. ¿Cuánta experiencia perdí? Al menos tenemos moneditas aquí para recolectar. Ah, claro, las pierdo todas, sí. Pero ahí tengo que recuperarlas. Perfecto. Pergunta al millón. No me acuerdo si me dijo o no. Y si no me dijo me lo cuestiono. Si muero nuevamente antes de recuperar mi experiencia. ¿La pierdo? Ah. ¿Dark Souls? ¿Style? ¿Ese fue un checkpoint o qué? Ok, nos dijo ya lo que sabíamos, salvo lo del trono, que no lo sabía. Bien, descansamos, qué bonito. No tengo mejoras, porque ya gasté los puntitos que tenía, las misiones, colección bloqueado, el progreso. Jameta la jameta. Hay muchas cosas igual que ver en el juego. Bien. Adelante. ¿Y esto qué es? Ay, 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 es la repetición del tutorial. Camarita, si me lanzo para acá, sería peligroso todavía. Ay, bien, no calculé mal el rebotex. Ah, bien, bien, la camarita nos ayudó ahí. Cuidado con los murciélagos, los peores enemigos de nuestro perro protagonista. Puedo pasar por acá, ¿cierto? Bien. ¿Me metí algo muy peludo o eran las raíces de los árboles? Supondré que sí, o si no estaría muy amublado este lugar. Ya, obviamente por acá no puedo ir todavía porque no tengo cómo saltar hacia allá. Ay, sin querer presionar el botón de la poción. Bien, por aquí todavía no, entonces. Y obviamente en algún momento vamos a tener que entrar por acá, pero con una habilidad que todavía no tenemos. Pero, ¿cómo querían que pasase ahí? Ahí sí, ya. Bien, 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 bien. Ahora hagámoslo bien, no quiero reiterar ese salto que es bastante peligroso. Checkpoint. Checkpoint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que no toque piso, gente, que no toque piso. Punto de habilidad. Vamos a inmediatamente malgastarlo. Ah, los tengo que equipar. Aumenta el 10% de daño crítico con todas las armas. Aumenta el 10% de daño crítico con todas las armas. Es lo mismo esto. Esto aumenta la posibilidad de crítico. No hay nada más que no sea esto de crítico. Ya. Atrae los dogmas cuando estén cerca. Vamos con daño crítico. Aumenta el daño crítico. No soy fanático de aumentar el daño crítico apenas iniciando el juego, pero ya que no teníamos otra opción. El Templo de los Reyes. Bien, sagrada es el servicio de teletransportación. Siempre bienvenida. Una biblioteca, un archivo. Oh, un escribano. Ok, da a entender. Por supuesto que el caballero escribe todo lo que pasa en la historia universal o algo así. Esto no hay, no hay nada más, nada más. O sea, hay un mante. No hay nada más, nada más. Ahí va a ver. Bien, ya nos va dando el juego pista de lo que hay que hacer, abrir las diez puertas. Pero para ello hay que encontrar las nueve llaves. Por suerte ya tenemos la décima, o la primera, como quieran decirle. Por eso son nueve, no diez. ¡A matemáticas! Alteza, bienvenido al Templo de los Reyes. Templo de los Reyes, vamos entonces a la primera puerta. ¿Cómo abro la puerta? Ok, se abrió sola, presione todos los botones. Ah, ¿vieron? Significa entonces que en algún momento va a haber un poder de volar o algo similar o qué sé yo. Bonitos estos segmentos de este tipo. Ok, ya. Sí, se me ha confundido la plataforma. Voy a suponer que tampoco puedo tocar estas cosas, así que no voy a intentar ni siquiera rebotar en ellas. Un checkpoint y antes de que se nos vaya la... ¡No, se nos fue! Y mi impaciencia me va a hacer esperar dos pasaditas de esta cosa. Bien, bien. Pero tan simple como que esperara por acá. Ahora. Al menos no pierdo experiencia acá. Ah, bueno, es que todavía no he perdido toda la vía, así que... Ok, ya hay algunas plataformas que se van desvaneciendo, o no. Pensé que las de abajo, esas como líneas pequeñas, se iban a desvanecer, pero bueno. ¿Por qué baila? ¿Por qué baila cuando se queda como parado? Se acaba de pasar una moto por detrás de mi cabeza. What the fuck? Otro checkpoint. Y hay algo acá. Se está convirtiendo en Super Saiyajin o algo parecido. Y ser mucho más letal en combate. Todavía no recupera la habilidad de hablar bien. Ok, entonces. Bien. Ah, ya, ya. Ok, ok, ok. Bien, bien, bien. Vamos entonces. Eh, eh, eh. Sacar ahí. Paso bien. Entonces estas puertas son simplemente para entrar y recuperar los poderes. Ya. Por ejemplo, ya desde ya nos dice. Mira, tienes nueve. Diez habilidades. Te quedan nueve por encontrar. ¿Por qué? Tres! ¿Por qué? Ahora, ya. Tres! Tres! ¡Tres! Tres! Y usa Taro, Gadiah. Ok. Y descansamos para recuperar nuestra vida. Perfecto, gente. Y ya deberíamos con esto de poder volver a... Ok, usa el portal de la oscuridad. Ah, no, pero eso era para volver al último trono, dijo, ¿no? Ah, un cofre. Monedas, hubiese preferido experiencia. A ver, amigo cronista, ¿dónde está? ¿Tiene algo para decirme, amigo cronista? ¿No? Ok. Bueno, entonces, veamos cómo regresar. A lo mejor tenga que avanzar para ir al trono o qué sé yo. ¿Vale cómo viajo acá? Viaje rápido. Siempre se agradezco un viaje rápido. Siempre podemos proseguir nuestra aventura. Bien, sí, así avanzamos más rápido. Tenía toda la razón del mundo. Pero todos estos caminos que ya vimos en un momento. Ahora hay que matar porque así el juego nos da la experiencia. Sí, sí, sí. Aquí vale la pena matar a los enemigos en lugar de ignorarlos absolutamente. Sí, por debajo de la araña. Y bueno, gente, esto es una pequeña prueba de lo que es Ternanctis. Es un juego tipo metroidvania que se ve bastante interesante, entretenido, coquetón. Y papullito también. Si lo quieren comprar en la página de Steam. Pueden hacerlo, bueno, ahí. En la descripción del video les voy a dejar un enlace para que la puedan ver. Y o seguirlo. Recuerden que no es necesario comprarlo. Sino que también pueden seguirlo. Ver las autorizaciones que dan. O cómo está. O los análisis, etcétera, etcétera. Así que bueno, gente. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal. Síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram. Comparten el video con todos sus amigos. Para que de esa manera podamos hacer así todos muchos más. Y lo dejamos hasta acá. Que también nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.